¿Qué os ha parecido mi neerlandés? Fatal, lo sé, pero lo estoy intentando, de verdad que estoy poniéndome en serio, además quiero aprenderme esta letra desde el principio hasta el final. Sé que hoy es suspendido, pero dadme unos días, ya veréis. Bueno, este vídeo no es para aprender idiomas, es para reaccionar al primer vivo de Europapá de Josh Clay, que me habéis pedido en comentarios y también durante un directo, casi a punto de acabar, alguien me ha escrito que está la actuación en directo y ahí ha sido cuando me he enterado. Luego he visto los comentarios, con lo que me encanta esta canción. ¿Cómo no voy a ver el directo? Pues tengo un poquito de miedo. Estaba ahí que sí que no, porque cuando eligen de manera interna, da un poco de miedo descubrí el directo. Si me lo habéis pedido con tanto entusiasmo, entiendo que esto es genial, pero aún así no me voy a poner la expectativa muy arriba, para no llevarme sorpresas. Si me la llevo, que sea para bien. Sea como sea, lo vamos a ver ahora y sea como sea, esta canción es que, de verdad, es un vicio. No puedo parar de escucharla. Yo cada mañana que me despierto, que no sé ni dónde estoy, necesito alguien que me guíe en el camino de mi vida. Y este es Josh Clay con Europapá. Te pones esto por la mañana y tienes energía para todo el día. De verdad, os lo recomiendo. Pues entre todas las elecciones internas de Eurovisión 2024, los que tengo más ganas de ver, una es Grecia y otra era Países Bajos. Tenemos el primer directo de Josh Clay. El título es Europapá. Life first time, very base, please watch. Si es que no hace falta que me lo pidas, por favor. O sea, solo con que me pongas que es el primer vivo, voy a darle click. Así que no perdamos más tiempo. No olvides de suscribiros, de darle like y empezamos con la reacción. Sí, eso. Estoy muy emocionado. No olvides de suscribiros a mi canal. 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 De verdad no salgo del bucle Amo tanto Europapá Pero si la canción es buena Haya que añadirle esto para que sea Espectacular Me mata esto tío O sea Es que quiero que sea ya Mayo quiero estar en Malmo Con esto con Europapá O sea lo espectacular que va a ser esto Vivirlo en directo Es que no puedo esperar No puedo esperar más Voy a ser un privilegiado Porque voy a estar ahí viviéndolo Viviéndolo O sea Dios Poco se está hablando del buenísimo directo que tiene Josh Klein Ahora mismo tienen que estar los 36 participantes restantes temblando Dios es que si la canción era buena con este directo ya Esto es espectacular La verdad Países Bajos este año se ha pasado el juego 50 veces Estoy flipandísimo Porque es que no ha habido una parte que digas Mira es que aquí Aquí ha cantado mal Esto no puede defenderlo en directo No Es que ha sido espectacular Brutal 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 Si antes lo quería como amigo Es que ahora es mi crush Te va a invitar a la mejor paella que te has comido en tu vida Yo lo tengo en mi posición número 3 Sé que hay algunas personas que no lo tienen tan arriba Aunque el himno en top 10 Ahora necesito que lo vea todo el mundo Porque esto es una candidata a ganar un top 3 segurísimo Bravo, bravo Me encanta Me fucking encanta Brutal Voy a dejar porque es tardísimo Y es el cumpleaños de mi hermana Que no me he dado cuenta que ha cambiado de día Que por cierto estaré reaccionando con ella algunas canciones de Eurovisión Por supuesto la de Países Bajos Yo creo que cuando escuche esto se tira al suelo por la escalera Va a flipar Hasta aquí el vídeo El resumen es wow Brutal Antes de acabar os quiero dar las gracias por tantísimas visitas en el vídeo De la primera reacción De la primera escucha Danke Bell Muchas, muchas gracias Espero que os haya gustado este vídeo También le deis like Os suscribáis Nos vemos pronto Chao